Saludos. 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 So we can sing our songs. Here we go. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, Abraham! So, one more round of applause for our fantastic team. Thank you. Ok, sorry I need to move forward. My name's Michael I'm the General Manager here with the Three интересно and it's my pleasure to welcome you and thank you for attending our festivities this evening. Sorry. que es mejor, ok gracias a todos por acompañarnos espero que se sienten muy festivo es muy bien y caliente y estoy sorry por el tiempo este es donde normalmente me preso el botón y la trees lighten pero estamos dentro cuando llegas esta noche todas las luces estarán en y estarán muy festivo así que quiero decir que todos hay un maravilloso festivo gracias a todos por acompañarnos y hay un buen día gracias a todos gracias